El término historia del arte es curioso, porque se tiende a enseñar desde que empieza la historia, es decir, con la llegada de la escritura. Pero es que antes de aprender a leer y escribir, el ser humano ya tenía manifestaciones artísticas, aunque de una manera un poco especial. Mira, la primera performance. Mi nombre es Gonar, y esto es Suspenso en Arte. Quiero empezar este curso de Historia del Arte desde el principio de todo, desde la primera manifestación artística que conocemos. Así que para ello tenemos que irnos unos 40.000 años atrás. Con la llegada del Homo sapiens nació también la necesidad de comunicar. Pero claro, suponemos que no había ningún tipo de idioma más allá de gruñir o hacer soniditos de padre. No hay ningún tipo de idioma más allá de un hombre. y abstractas, pero que para nosotros puede significar algo, como esto. Que sí, es una peineta, es un gesto abstracto, pero que nosotros le damos un significado, y no muy bueno. Y de hecho esto significa más o menos lo mismo en Inglaterra, que más de un disgusto he tenido por pedido cervezas así. Aparte de las posibilidades de nuestro cerebro, hay otro fenómeno que es inherente al ser humano. Y es que somos seres sociales. Y necesitamos inevitablemente una interacción entre nosotros. Necesitamos crear algo entre tú y yo para comunicarnos, para entendernos, para identificarnos, para desarrollar ideas. Ya me entiendes. Bueno, pues de esta época nos han llegado tres tipos de manifestaciones artísticas. La putada es que no sabemos qué significa porque ninguno de estos señores vive hoy en día para explicárnoslo. Ni ha dejado nada escrito. Mira tú por dónde. No le podíamos pedir más al Homo sapiens. No sé qué es un Homo sapiens. Si van a ir extintos, es muy triste, pero al final del día no me importa. La primera de estas manifestaciones son grupos de rocas, como el Stone Age, o Avery en Inglaterra, o Carnac en Francia. La segunda es pintura, como las que todos conocemos de Altamira. Y la tercera es el mobiliario, que es como se le llaman estos amuletos, como la Venus de Willendorf. Que por cierto, si habéis visto las brujas de Zugarramurdi, Alex de la Iglesia la representa como un monstruo enorme que come hombres. Tristemente no existe ningún significado exacto de ninguna de estas manifestaciones artísticas, más allá de la especulación. El Stone Age podría ser un templo, un lugar de reunión, o la casa de Matusalén, quién sabe. Pues tenemos siete teorías por las que estas manifestaciones podrían tener significado. Tranquilo, que yo te las explico. Vamos allá. La primera de todas es la estética. Esta teoría dice que las pinturas son para decorar, y ya, sin ninguna función, pa' molar, como las uñas de Rosalía. Teoría número dos, la magia. Que las pinturas predecían el futuro, pero un futuro condicionado y a corto plazo. Es decir, como cuando en el colegio te gustaba alguien y escribías en tu diario, conar por Shakira, TKM, corazón, como queriendo que eso suceda algún día. Pues lo mismo, solo que dibujando bisontes, escenas de caza, para llamar a la suerte, y así mañana comer como un rey. La teoría número tres nos habla de la pachamama, o chamanismo. Esta teoría sostiene que las pinturas son producto de un ritual, o de un estado alterado de la conciencia. Como las tribus que bailan al fallo, la gente que ve caras entostadas, o los que se fuman trócolos como mi cabeza. Ya me entienden, ¿no? Teoría número cuatro, el animal espiritual o tótem. Esto, si habéis visto la película de Hermano Oso, la de Disney, lo explica de puta madre. Básicamente es la identificación con animales, como cuando te dicen que estás hecho un toro y la gente se tatúa un toro, porque mola. Pues esto es lo mismo, solo que tendríamos al bisonte, al cabra, al caballo. Teoría número cinco, estructuras. Esta teoría es un poco más compleja, pero básicamente nos dice que su estructura determina su significado. Es decir, cómo están puestos en la pared, si hay más o menos animales, si las figuras de los humanos están delante de los animales, significará una cosa, y si están detrás, significará otra. Esta teoría sostiene que ya tenían una narrativa, y que sabían formar frases con sujeto predicado y complemento directo, solo que en vez de con palabras, con dibujos. Como estos. Así que te suscribes y le das like. Teoría número seis, la identidad. Esta es la teoría de los que les gusta llevar pulseritas de su cueva, de los que marcan su territorio, o de los que te hacen la gamberrada de fulanito estuvo aquí. Principalmente defiende la marca de territorio. Esta teoría también genera el hecho de propiedad, es decir, todo lo que está pintado con caca es mío. Y por último, la teoría número siete, es la de los distintos significados. Que está tira por tierra a todas las demás, porque dice que un mismo objeto puede significar algo distinto para ti que para mí. Ponte que para ti un bisonte significa algo bueno porque mañana a lo mejor comes, pero para mí un bisonte puede significar algo malo porque lo mismo de pequeño, un bisonte aplastó a mi padre y... me creó trauma, o yo qué sé. En cualquier caso sabemos que no existe una teoría correcta, puede ser una mezcla de ellas, algunas con más peso que otra, o puede ser ninguna, vamos. También sabemos que los autores de estas obras no eran estudiantes de Bellas Artes, en un principio todos podían pintar. Y si te sabes alguna teoría más o quieres especular con la tuya, déjamelo en los comentarios. Y, 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 antes de irme quiero darle las gracias a la gente de Patreon, porque sin ellos este curso no habría sido posible. Si quieres formar parte del proyecto te dejo el link en la descripción, aparte de seguirme en redes sociales, Instagram, TikTok y esas cosas. Esto ha sido Suspenso en Arte, se me cuidan gente.